Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy Beso, de la cárcel, de tus besos, de tu formar acceso a lo que llamas amor Beso, abrazando tus cadenas, condenado en lo que quieras, y hasta que quieras, amor Beso, de la cárcel, de tus besos, de tu formar acceso a lo que llamas amor Beso, abrazando tus cadenas, condenado en lo que quieras, y hasta que quieras, amor Suéltame de tus cadenas, suéltame, eso yo soy de la cárcel de tu besos, suéltame de tus cadenas, suéltame ¿Habrá la cárcel? ¿Habrá la cárcel? Sí, sí. ¡Ele! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.